hola de nuevo como os comenté hoy os iba a hacer otro vídeo con el hands-on de esta tablet que es la vortex de x70 y bueno pues voy a comenzar como veis ya la tengo encendida voy a comenzar comentando que físicamente que os podéis encontrar en esta tablet en los laterales y bueno aquí en este lateral como veis no no hay nada en el otro lateral que sería si cogemos la la tablet en horizontal sería el lateral superior no nos encontraremos tampoco nada en el inferior nada tampoco y en el otro bueno encontraremos todas las conexiones que voy a ir indicando aquí vienen por la parte trasera descrita y aquí tendríamos un pequeño micro bueno lo podéis ver aquí el botón de encendido y apagado y bloqueo de la pantalla aquí tendríamos la conexión mini ya de tres y medio para para los cascos conexión micro usb un botón dedicado exclusivamente para ir hacia atrás aunque también lo podremos hacer desde la parte de la pantalla táctil y una conexión en una salida en este caso de hdmi y según las especificaciones admite 1080p resolución de 1080p y bueno aquí como veis te pone output que es la salida de hdmi y tf card que es para introducir la tarjeta sd de ampliación hasta 32 gigas y como veis no viene ni tapada nada simplemente se introduciría por aquí y ya está y aquí viene un pequeño otro pequeño micrófono el segundo micro que suele ser de para anular ruido externo y demás aquí veríamos en la parte trasera el símbolo de la marca la marca el modelo y aquí pues los logos de wifi usb 1080p y comunidad europea y demás la cámara de 2 megapíxeles y el altavoz y bueno comentaros del tema estético como ya he dicho en varios vídeos de otros dispositivos me estoy encontrando en los últimos dispositivos que el tacto trasero así como gomoso no es un tacto como los típicos los móviles por ejemplo los samsung lleva un tacto más más fino entre comillas la pintura blanca si es blanco o negro en negro piano a lo mejor y demás este sin embargo pues un tacto más como súper que a mí especialmente pues me gusta más lo veo menos frío y además se quedan menos marcadas se quedan menos menos los dedos marcados y demás y bueno pues voy a encenderla y aquí pues veríamos la hora si damos aquí al candado pues podemos tenemos acceso directo a google now a la cámara o a desbloquear y bueno pues como veis cuando con una pequeña personalización como veis aquí en la barra de abajo y no sé si habéis dado cuenta que no llevaba botones físicos de subida y bajada de volumen porque los lleva aquí en esta barra de aquí aquí para subir volumen para bajar volumen aquí y bueno una vez que le da el volumen tiene acceso directo a la configuración del sonido de las notificaciones o del sonido multimedia de juego y música y demás el botón para ir hacia atrás que además de aquí puede hacerlo también desde aquí desde este botoncito de aquí el botón de home el botón dedicado a la aplicación en los recientes que como veis pues tenía unas cuantas aquí abiertas ya la he cerrado y otro botón que te permite darle y te hace como veis una captura de pantalla directamente la verdad es que está bastante bien me gusta eso la barra de notificaciones si bajamos la barra de notificaciones desde la mitad de la barra hacia la izquierda aproximadamente tendremos acceso a todas las notificaciones en este caso como es una captura de pantalla pues podría directamente abrir la captura de pantalla aquí ampliar y demás y si bajamos desde el lado de la hora la conexión wifi batería y demás pues en ahora iría estos botones está esta barra donde nos vienen accesos directos para modificar el brillo de la pantalla para los ajustes para la conexión wifi perdón para bloquear y desbloquear la rotación de la pantalla ahora si me hace caso en este caso pues yo la tengo bloqueada el tanto por ciento de batería y el modo avión porque es compatible con con usb 3g dependiendo según poner las especificaciones dependiendo de de la compañía y bueno pues aquí tendremos cajón de aplicaciones que si vamos pasando pues llega a los widgets y como veis pues anda bastante bien es un tener en cuenta que es un dual call a un giga de ram este widget está bastante bastante guay para verla las fotitos que tiene o directamente pulsar y acceder a la galería como he hecho ahora mismo y pues podría ver un poco a ver si esto quiere enfocar podría ver un poco las fotos y como veis pues la abre bastante bien como he comenzado en el unboxing no es una pantalla ips es una pantalla tft y los ángulos de visión aunque aquí en el vídeo se ve bien bueno aquí como veis en el lado superior si los giras hacia arriba pues no se vería muy bien sin embargo así pues se sigue viendo bien y la verdad es que la pantalla pues teniendo en cuenta el precio de la tablet pues se ve bastante bien y como veis pues va bastante fluida a la hora de pasar fotos y bueno por el momento voy a dejar este pequeño handson aquí haré un siguiente vídeo con una prueba de rendimiento de antutu para que veáis cuánto da en el archiconocido programa benchmark y un poquito una prueba aquí veis tengo cuatro juegos descargados pues un poquito una prueba de cómo van esos juegos que aunque sean básicos pues para ver un poco el rendimiento de acuerdo como he dicho en el unboxing si lo habéis visto y si no dadle al like si os ha gustado suscribiros y recordar que este dispositivo me lo ha cedido ibermod.es donde podréis encontrar este y muchos más dispositivos de este tipo de acuerdo muchas gracias hasta el próximo vídeo